Por eso es que quería aprovechar para invitar a todos los abogados, magistrados, funcionarios, empleados del Poder Judicial, a una conferencia que se va a dar en el Colegio de Abogados el próximo jueves a las 17 horas. Viene el doctor Marcos Córdoba, el currículo del doctor Marcos Córdoba es amplísimo. Entre otras cuestiones que tiene, fue condecorado por el gobierno italiano, dándole la mayor condecoración que la República Italiana da a los aportes científicos. Pero a lo que a nosotros nos interesa, el doctor Marcos Córdoba fue uno de los redactores del Código Civil y Comercial actualmente vigente. Fundamentalmente fue el encargado de la redacción del libro quinto de sucesiones. Entonces me parece que va a ser la oportunidad donde él se va a explayar sobre el presente y el futuro del derecho sucesorio en Argentina, haciendo hincapié, por supuesto, será un tema que saldrá en la charla, el tema de las sucesiones notariales. Entonces lo que quiero marcar, y de allí la invitación, y de allí el énfasis, la invitación, que esto más allá de una cuestión académica, se te digo, el profesor Marcos Córdoba es uno de los catedráticos más importantes en esta materia en la Argentina y Latinoamérica, sino que también los abogados vamos a tener la oportunidad de escuchar de primera mano de quien fue su redactor, de cuáles son los inconvenientes que puede traer esta idea que está dando vuelta de implementar en nuestro sistema las sucesiones notariales. Me parece que es el hombre adecuado para que dé la argumentación de por qué esta es una idea equivocada. Es muy importante que los que quieran asistir se inscriban en todas las redes del colegio, y acá en la misma sede del colegio se pueden inscribir, hay un formulario de inscripción. También se puede certificar la presencia para quien necesite el certificado, que eso también es útil, y es a las 5 de la tarde, y es una actividad gratuita, y está subvencionada totalmente por el colegio de abogados. Con respecto a las personas que vengan, que tengan en cuenta también para los estudiantes avanzados, no solamente abogados ya recibidos, que es una actividad, digamos, académico y gremial también. Hay que aprovechar justamente estas oportunidades. Una persona de semejante talla nacional e internacional no se va a repetir, muy se ha ido por acá.